Bueno, pero nosotros somos Grupo J4, ¡ayohón! Nosotros somos banda, ¡Alta Potencia de Zacatecas! Que nos mandaron un saludo pa'l compa Paco, al compa Ergo en el audio, claro que sí, comenzamos con esa canción, espero que les guste y suena más o menos así. ¡ayohón! Un tiempo fui campesino, y desde muy niño me enseñé a sembrar Un tiempo fui campesino, y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficarete, primero ayudanete, un hombre famoso Quiero cambiar las cosas, la verdad es curiosa, hoy soy poderoso Ocho también, trabajando, allá por el Dorado, y por Zacatecas También por otros lugares, allá por lugares, también a Bapieta Y échale 3, con mis copas J4, la Potencia de J4 ¡Alto! Esa cárcel de Durango, hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, deseando este dedos, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, tengo que cantar para estar a ver Cantando ya me despido, el rancho querido, el me lo nace Este rancho del jaguay, tengo tantas ganas de volverlo a ver ¡Gracias!